¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Te saluda aquí Raúl Luna, fundador de RaúlLuna.com, mi querido inversionista de bienes raíces, te tengo algo bien especial. Desde el pizarrón donde te enseñamos cómo invertir en los bienes y raíces, el día de hoy voy a cubrir beneficios de invertir en apartamentos, ¿ok? Ojo, hay siempre beneficios, ¿ok? Puede haber muchos más, pero son los más prominentes y te puedo decir que son poderosos, donde acelera obviamente el que tú genere riqueza, obviamente si estás estudiando la materia, si estás poniendo acción en lo que estás aprendiendo, ¿ok? Así es que vamos a entrar. Ahora, recuerda, déjame un mensaje abajo de lo que te llevas después de que escuches y compártelo con otros. Esta información, obviamente, la detallo para que tú la puedas consumir, puedas aplicarla y transformarla y tener y contar con mejores resultados en tu vida, ¿ok? Beneficio número uno, flujo de entrada constante de dinero. Si los residentes cada mes van a hacer su pago de renta, entonces es un beneficio sumamente suave donde, obvio, tú no tienes que estar trabajando por ello si es que haces las inversiones de la manera, si corres las inversiones de la manera, obviamente, como un empresario, como una empresa de la verdad, ¿ok? Beneficio número dos, tienes deuda buena. La deuda buena es la deuda que es pagada por alguien más. Alguien más la paga. En este caso, los residentes que viven en los apartamentos están haciéndote la, ahora sí, el pago mensual a ti, o no a ti, sino a la compañía que maneja el complejo de apartamentos. Y luego, la compañía que maneja los apartamentos hace el pago al banco y, ¿qué crees? La deuda es pagada por alguien más. Pero la deuda te permite tener varios beneficios. Apalancamiento. Compras más con menos porque estás pidiendo un préstamo al banco, ¿ok? Segundo, te permite, obviamente, el que cada vez que estás haciendo un pago, lo que debes, la deuda va bajando, entonces vas teniendo mayor equity, mayor equidad en ese edificio, ¿ok? Beneficio número tres, cuando inviertes en apartamentos, tienes, ahora sí que vas a poder pelear contra la inflación. Ahora, la inflación crece cuando el gobierno imprime, obviamente, dinero, cuando los bancos prestan más dinero. Ojo, cuando tú vas y ahorras un dólar en el banco, ¿qué crees? El banco tiene el poder bajo sus reglas que puede múltiples cantidades de veces prestar ese dólar que tú depositaste. Para poner un ejemplo, nada más como ejemplo simple, si tú depositas un dólar en el banco, el banco puede prestar hasta 10 dólares. ¿Qué significa? Imprimió dinero de la nada. Al imprimir dinero de la nada, causa inflación. Causa que todo se ponga, obviamente, no nada más más caro, sino que el dólar también pierda el valor. Entonces, allí es donde invertir en apartamentos va a poder tener una, ahora sí, que vas a contra, vas a tener, ahora sí, un beneficio de poder pelear contra la inflación. Y número cuatro, apreciación. Apreciación es cuando, obviamente, el edificio sube de valor. ¿Por qué? Porque todo, obviamente, va poniéndose más caro, sube de valor dependiendo la área, dependiendo, en este caso, el ingreso, ¿ok? La entrada, entre más entrada de dinero haya, más apreciación el edificio tiene, ¿ok? Y beneficio número cinco, te da beneficios de impuestos, ¿ok? Te da beneficios de impuestos cuando tú compras apartamentos y tienes a un buen contador público, tienes impuestos. El gobierno, obviamente, te da impuestos por tú proveer vivienda al público. Entonces, entre esos, viene siendo, por ejemplo, ahorita existe lo que se llama bonus depreciation, o tenemos el accelerated depreciation, mejor dicho, ¿ok? Entonces, hay un bono que recibes de impuestos y este va conectado con depreciación, número siete, ¿ok? Y ahorita, y número seis es tangible, ¿ok? Los bienes y raíces, los apartamentos, es algo que tú puedes tocar, que tú puedes ver, a diferencia de otras inversiones que tú no tienes el control porque están ya en papel o porque realmente nada más es algo que dice que eres dueño, pero en realidad no es algo que tú puedes, que tú puedes tocar. Los bienes y raíces, los apartamentos los puedes tocar y existe depreciación. La depreciación es de que todo se va, va pasando por una, por un proceso de desgaste. Ejemplo, el piso, ¿ok? De los apartamentos, las cocinas, los baños, se deprecian, o sea, se desgastan y generalmente ahí es donde entran entre los impuestos y la depreciación, ¿ok? Te da beneficios de impuestos, pero también hay ciertos bonos que se llama el bonus accelerated depreciation, ¿ok? Que viene siendo una depreciación acelerada. Ejemplo, la luz en los focos. Normalmente, si no haces una depreciación acelerada, te dicen, ok, te lo puedes deducir en 27.5 años. Si lo aceleras, el foco no dura 27 años, dura menos tiempo, ¿cierto? A lo mejor cinco, a lo mejor tres años. Entonces, ¿qué crees? Este, si contratas a los expertos adecuados, vas a poder tener desde depreciación, vas a tener beneficios de impuestos, lo puedes atocar, sube de valor, lo proteges en contrainflación, deuda buena, vas pagándola, ¿ok? Vas pagándola no porque tú la estás pagando, porque alguien más la está pagando y luego tienes el flujo constante de dinero cada mes. Beneficios que son magnamente poderosos, que si logras entender, por eso deberías de estar invirtiendo en complejos de apartamentos de bienes raíces. Espero que hayas aprendido algo, déjame un mensaje abajo, comparte con otras personas y nos estaremos viendo en el siguiente video. Se despide tu amigo Raúl Luna de raúluna.com.